Amor Un segundo sin ti Me llenas de vida Tú me sabes amar Y no se comparas Un amor sin igual El amor que me das Es tan natural Como cosa perfecta Has cambiado mi vida El amor que me das El amor que me das Es tan sencillo Como un rayo de luz Mi razón de existir El amor que me das Ay amor A pesar de mis defectos No me dejas de amar Tú me quieres igual Yo no sé Sé que me has hecho Que no puedo estar Lejos de ti Un segundo sin ti Me llenas de vida Me llenas de vida Tú me sabes amar Me llenas de vida El amor que me das El amor que me das El amor que me das Es tan sencillo Como un rayo de luz Como un rayo de luz Mi razón de existir El amor que me das El amor que me das El amor que me das É que me das Es tan sencillo El amor que me das Es tan sencillo